Bueno, salud, salud, continuamos gozando Bueno, mentros, seguimos gozando, seguimos gritando con más éxitos Y en la voz, la voz encantadora Simplemente amigos La voz de Tebona Para el Perú y el Mundo Ahí la producción es ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirle que cerrar la puerta y nos amamos Sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Simplemente amigos La lenta gente del Arenal Calle 8 Para nuestros amigos Venezolanos que también nos visitan La gente del Arenal Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Cuando la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si quieren que llegando la noche Tiene un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirle que cerrar la puerta y nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Siempre Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad lo que sucede entre los dos Si quieren que llegando la noche Tiene un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirle que cerrar la puerta y nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Seguridad pelado Semejante Semejante Sigue vivo Para mi gran amigo Javier ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirle que cerrar la noche Decirle que cerrar la puerta y nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Con ganas de seguir amándonos ¿Chicos de la cuna? Chico de la cuna ¿Qué chico? ¡Se amaron los Javier! ¡Qué rico! ¡Los venegos! ¡Arepa, arepa! ¡Tizena, tizena! Y toda la chela arriba ¡Eh! ¡Uy! ¡La gente carata! No me goza No me goza Ahí a producciones Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Quiero hacer una gran invitación a todos mis amigos aquí de San Juan, de Lorigancho, de la calle 8 Este viernes 15 de junio, viernes 15 de junio estaré celebrando mi cumpleaños En el Cucalambe, junto a los chicos de la cumbia, con todo el respeto de mis amigos los músicos Este viernes 15 de julio estaré celebrando mi cumpleaños, Javier estás invitado Mi invitado de honor, Javiercito En el Cucalambe, Santanita, frente a Plaza Bea Claro, los venecos, los venezolanos, todos están invitados 15 de julio, la entrada es completamente gratis 15 de junio, estamos todos celebrando mi cumpleaños, chicos, todos están invitados ¡Qué rico! Se sabe, la gente de Juan Pablo Segundo Esta es la gente positiva Fueron lágrimas de adiós que mis ojos derramaron Al sentir en mi corazón Que una herida le han causado El quererlo fue mi error Le entregué mi corazón Como un niño de mi amor Que no seré un desengaño Como dice Sufriré por ti Inamorada querida Sin sus besos Sin sus besos Su amor Enamorada querida ¿Dónde sale ahí, la gente? ¡La gente de Juan Pablo Segundo! ¡Juan Pablo Segundo! Ahí están los chicos de Juan Pablo Segundo Ahí están con sus tres ¡Ah, ya! Ahorita van a comprar otra acá, Jorín Fueron lágrimas de adiós que mis ojos derramarán Al sentir en mi corazón Que una herida le han causado El quererlo fue mi error Le entregué mi corazón Como niña de mi amor Y no seré un desengaño Sufriré por ti Inamorada querida Te pagué de ti Inamorada querida Ya nunca Amaré Sufriré por ti Sufriré por ti Inamorada querida Que tan bien en ti Inamorada querida Sin sus besos Sin su amor Sufriré por ti Inamorada querida Inamorada querida Inamorada querida Inamorada querida En tu amor Uy Buena para mi cosita, Chapu. Es el Chapu, el carrito Chocón. Ahí está la gente positiva en la calle de Bacho. La gente del Arenal, por supuesto, para Chaca. Buena Chaca. Semejante personaje para Chaca. Vamos, Cuba, a bailar. ¿Y dónde está la mancha más alegre? A ver. De parte de Javiercito, la mancha más alegre se va a llevar una caja. Ahí está. Buena Cuba. Se me ha perdido un corazón. Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión. De esas que llevan a perder la razón. Este vacío que hay en mí, hace crecer mi soledad. Siento que estoy muriendo. Se me ha perdido un corazón. Se me ha perdido un corazón. Por eso hoy voy a brindar. Por los fracasos del amor. Todo lo di sin esperar. Yo era feliz, perdiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir? Yo sin tu amor. No sé vivir. Se me ha perdido un corazón. Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Los chicos de Juan Pablo II, ¿cómo lo gozan? A ver, chicos, ¿quién me dijo salud? ¿Quién me dijo salud? ¿Quién me regaló un vasito? Para refrescar mi gargantita. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Síbrele, síbrele, síbrele! ¡Síbrele, síbrele, por favor! ¡La gente Juan Pablo! ¡La gente Juan Pablo muy tímida! ¿Qué tímida quiere que le sirva a él? Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión, de esas que llevan a perder la razón. Se vacío que hay en mí, hace crecer mi soledad. Siento que estoy muriendo. Se me ha perdido un corazón. Por eso hoy, con los fracasos del amor. Todo lo di sin esperar, ya era feliz pudiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir? Yo sin tu amor, no sé vivir. Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor, te lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Salud con los chicos de Juan Pablo II. Salud, chicos, salud. Los espero el viernes, chicos. Oye, ¿cómo bailan los venezolanos? Apretadito, apretadito. Ahí está, la chica. ¿Cómo bailan las chicas? ¿Cómo le hacen bailar a los venezolanos?